En la final de la edad de piedra, comenzó un nuevo periodo para la evolución humana, llamado la edad de bronce, donde empezó el desarrollo de la metalurgia. Así pues, define el paso de utilizar la mayor parte de herramientas de piedra al metal, como material primario, ya para trabajar la tierra, como las actividades ganaderas y por supuesto las armas. Esto sucede al descubrir que los metales encontrados en yacimientos se pueden fundir y dar forma, haciendo herramientas mucho más efectivas que las de piedra, adelantando enormemente las técnicas de la agricultura. Gracias al descubrimiento de los metales, también empezó la explotación minera para conseguirlos, de ahí que por necesidad se creara la rueda y también la ruta de los metales. Estas rutas las usaban para conseguir cobre y estaño, que fundiéndolos juntos darían como resultado el bronce, que resultaba mucho más útil que hacer herramientas únicamente del blando cobre. Para conseguir el bronce se necesitaba una temperatura menor que el hierro, de ahí que fuese una cualidad para poder empezar a trabajar los metales a más temprana edad. También es menos rígido que otros metales, lo que les daba la ventaja de ser más fácil de dar forma sin una alta temperatura. El bronce es resistente a la corrosión y acumula menos calor que otros tipos de metales. También tiene la capacidad de no generar chispas al chocar contra superficies rígidas y aún hoy se utiliza acerca de gases inflamables. El bronce se ha usado en la industria, ha acuñado miles de monedas, ha hecho sonar las campanas y ha sido parte de muchas joyas. Y es que aparte de ser un material con historia, el profundo naranja del cobre y el color plateado del estaño le dan ese color característico de un sol metalizado. En nuestro capítulo de hoy no vamos a hablar de una especie de ese color, pero sí que vamos a ver a una reina que tendrá su primera puesta de un color bronce. No os perdáis este capítulo si queréis conocer más características de las Camponotus forelli. Dentro de las Camponotus, las forelli pertenecen al grupo Maculatus, dentro del subgénero más numeroso de la península ibérica. Son hormigas de un color negro brillante y su distribución es ibero-norteafricana. Tienen una pilosidad dispersa por encima y por debajo de la cabeza. Miden de 4 a 8,2 milímetros y a veces las podemos confundir con las Camponotus ethiops. Hay dos maneras de distinguir a una forelli de una ethiops. En el campo, si encontramos una Camponotus negra brillante con el gaster levantado, estaremos seguramente delante de una forelli. Es una forma característica de caminar que nos puede recordar a un movimiento de las cataglifes. Debajo de la lupa, si tenemos una obrera de cada especie, solo con fijarnos en el mesosoma las podremos diferenciar. Las forelli tienen una depresión mesopropoderal muy marcada, mientras que las ethiops no. Dicho de otra manera más fácil, lo que sería la espalda de las ethiops, de perfil sería una línea curva seguida. En cambio, la espalda de las forelli podremos ver que tienen un escalón marcado. Y ya que nos metemos en las claves, ¿qué tal si vemos un poco más de cerca y decimos alguna más? La inserción de las antenas está lejos de la base del clipeo. Mandíbulas de ocho dientes. Un único segmento entre mesosoma y gastro, el conocido peciolo. Con un cuerpo brillante y con pelos largos muy separados. También sus apéndices son un poco pardos y negruzcos. Y como ya hemos dicho, tienen una marcada depresión mesopropoderal. Hay otra clave que nos puede ayudar, ya que es lo que ha dado el nombre al capítulo. Y es que en la primera apuesta de las forelli, la reina tiene unos huevos naranjas muy característicos. La verdad que es una característica muy curiosa que no pasa con otras especies. Y hay una teoría basada en la composición de estos huevos, como pasa por causas completamente diferentes con otros ovíparos del reino animal. Cuando empieza la primavera, las colonias tienen su salida de la diapausa y el momento en que se dispara la mayor actividad de todo el año en la mayoría de las especies. Una colonia de Camponotus forelli, ya madura, empezará a sobrealimentar algunas pupas para conseguir tener alados en su época de vuelo. Y ahí es donde puede que se dé la condición de estas llamativas puestas. Las forelli, en estado natural, basan casi toda su alimentación en sustancias dulces, vegetales y sustancias de áfidos, aprovechando el néctar de la explosión floral de la primavera. No acostumbran a consumir artrópodos si están estas sustancias a mano. Como muchas Camponotus, el estómago social es muy grande, pudiendo llevar a la colonia grandes cargamentos de alimento. Dentro del nido, alimentarán a las princesas a base de ese néctar, haciendo que las reservas de la princesa puedan tener que ver en la formación de sus primeros óvulos, que más tarde serán fecundados después del vuelo nupcial. En teoría, coge sentido cuando analizamos a otras especies que comparten hábitos alimenticios en zonas parecidas. Y es que aunque suele ser una característica identificativa de la especie, hay otras hormigas como las Camponotus pilicornis que también tienen puestas cobrizas. Incluso a veces se ha visto también en las Camponotus micans y algunas ethiops. Aunque gracias a la observación y a nuestra pasión por las hormigas, podremos poco a poco ir descubriendo más cosas curiosas de estas pequeñas. Las Camponotus forelli son hormigas pacíficas. Muchas veces se solapan en áreas de alimentación con Camponotus cruentatus y silvaticus, sin tener ningún tipo de conflicto por los recursos alimentarios. Y tienen pautas de actividad muy marcadas. En primavera, como hemos comentado, son muy activas durante el día. Cuando suben las temperaturas de junio, cambian su actividad a las horas nocturnas más suaves. Y en los meses de julio y agosto casi no salen del nido, gracias a su facilidad de acumular alimentos en sus estómagos sociales. Las reinas estarán preparadas para su vuelo nupcial que se desarrolla entre julio y agosto, en el que después de fecundarse buscarán una piedra o excavarán una pequeña cámara en el suelo para realizar su fundación claustral. Y tener esa puesta cobriza de la que aparecerán las nurses que iniciarán la colonia. Hoy os quiero presentar a nuestra reina de bronce y a su séquito. Vamos a aprovechar que nos acercamos a la temporada de descanso para darles un castillo real en el que se acostumbren para la próxima primavera. Para ello y gracias a Chipy Custom vamos a usar un bonito hormiguero para especies que requieran poca humedad. Chipy Custom está por primera vez en el canal y nos trae un hormiguero combinado de acrílico y hormigón celular. Con un diseño compacto donde podemos encontrar una arquitectura de galerías bastante natural y una manera de atenuar la luz muy peculiar. El logo, como podéis imaginar, me encanta. Una estormiga. Sublime. Seguimos. Mide 10 centímetros y medio de ancho por 12 de alto con una entrada subterránea para que la colonia se resguarde en las grutas debajo de una lámina de metraquilato. La zona de forrajeo tiene ranuras de ventilación y en este modelo una salida exterior. En general tiene una apariencia robusta, encaja bien su doble tapa y un diseño diferente pero funcional. Y una cosa que quizá no tenga mucho que ver a la hora de elegir hormigueros, pero que para mí es un punto positivo. Y es que voy a poder hacer una decoración de una forma muy cómoda. La verdad es que ya en sí es un hormiguero bonito que no necesita nada más, pero ya sabéis que me encanta personalizar un poco los forrajeos. En este caso comentaba que era fácil por el hecho de que puedo extraer la base. Las Camponotus en general les encanta esconder el agua y los alimentos debajo de cualquier sustrato. Imagino que esto se debe a un sistema de defensa. Si hay una zona de agua o comida cerca de su nido, es fácil que puedan venir depredadores a la zona, así que enterrarán los bebederos y demás. Voy a simular una zona termófila de las que elegirían para anidar, utilizando trozos de roca, de shashib y de fibra de coco. Para que no puedan utilizar la fibra de coco o al menos la mayor parte, en sabotear bebederos la vamos a pegar en toda la base del metraquilato. Para ello vamos a usar silicona termofusible. En este caso uso la de color negro para disimular el metraquilato. ¿Qué os parece el resultado? Chibi Custom también nos ha regalado el MDM Ant, un líquido azul lleno de esos sabores dulces que les encantan a nuestras forelis. Y este juego de bebederos. Vamos a ponerles un poco de néctar y un poco de agua. Como siempre vamos a dejar que decidan ellas si quieren mudarse. La reina tiene ya unas cuantas obreras y el centro del hormiguero es bastante íntimo para que se sientan seguras. Así que espero que les guste su nueva casa. Y ya es hora de liberarlas en su nuevo hogar. Espero que se sientan muy cómodas aquí dentro y sobre todo que pasen bien la diapausa. Bueno chicos llegamos al final del capítulo aunque creo que no lo he comentado pero tenemos una sorpresa. Y es que Chibi Custom nos ha regalado otro super hormiguero como este para vosotros. Pero aquí no se acaba también nos ha regalado para la colonia de antenas un juego de bebederos y su delicioso MDM Ant. Así que vamos a hacer un sorteo doble por el canal y por Instagram. Os explico. Para participar en el sorteo del hormiguero poned un único comentario, repito solo un único comentario en este vídeo. Simplemente un comentario y si sale elegido os llevaréis este fantástico hormiguero. Para ganar el néctar y el juego de bebederos solo tenéis que ir al post del sorteo en Instagram de antenas y poner el hashtag Chibi Custom y mencionar a dos amigos. En este caso podéis hacer todos los comentarios que queráis. Cuanto más, más oportunidades. Recordad para ganar el hormiguero un único comentario en este vídeo y para ganar el kit de néctar y bebederos hashtag Chibi Custom y dos menciones en Instagram. Participad en los dos sorteos para tener más posibilidades. Solo hay un pero. Lamento deciros que he tenido problemas de envíos y también hablando con compañeros que les ha pasado lo mismo en el tema de las aduanas. Así que el sorteo será solo a nivel europeo. Me sabe muy mal no poder hacer sorteos internacionales pero me sienta peor que el ganador no lo reciba y se pierda en el camino su premio. Así que hasta que encuentre otra forma de momento lo voy a hacer de esta manera. A todos los de la colonia os tengo muy presentes y muy cerca en cada vídeo con vuestros comentarios. Pero en estos casos la distancia juega malas pasadas. De todas formas os agradezco a todos de cualquier parte del mundo el apoyo que recibo a diario y os deseo mucha suerte en todos vuestros proyectos. Espero que os haya gustado estas bonitas hormigas y este nuevo hormiguero. Como en todos los sorteos no contestaré los comentarios para no alterar el algoritmo del ganador. Pero si leeré todos como siempre. Comentad y recordad que podéis contactar por la fanpage Antenas en Facebook o contactar por la web. Todas las direcciones las dejo en la caja de la descripción. Y como siempre gracias por haber visto el vídeo y nos encantaría que formaseis parte de la colonia. Para eso suscribiros y no olvidéis activar la campanita. Seguid Antenas también en Instagram para poder ver imágenes de todas las colonias. Y recordad si os ha gustado el vídeo vuestros likes y comentarios son súper importantes para seguir haciendo más. Volved pronto.